Baila en reglas Baila en reglas Baila en reglas Baila en reglas Pensado de la arena Buscas un visador más musical Que te pueda despertar Espérate con la atención Más tarde la solución será Cómo vas a lucir Si te sientes mal y voy a morir Solo hay una cosa Que te va a cerrar Baila en reglas Baila en reglas Cómo vas a la fiesta Baila en reglas Cómo el carnaval empieza Baila en reglas Baila en reglas Cómo vas a la fiesta ¡Fuerte! Baila el reggae de las, como el carnaval de pieza Baila el reggae de las ¡Fuerte!